¿Sabías que los tacos, las quesadillas, los chilaquiles y las pupusas son todas variantes de la tortilla? En este curso aprenderemos a hacer tortillas en casa, con ingredientes que están disponibles aquí mismo en Canadá. Haremos tortillas de colores, con queso, fritas y también rellenas. Y para acompañar esas tortillas, vamos a cocinar guisos y preparar salsas también. De esa manera aprenderás sobre cómo hacer las tortillas, pero también la importancia cultural de las tortillas en todo Latinoamérica. Oye, Ivani, iba pasando y escuché sobre tu curso. Sí. Está súper interesante, pero yo nunca he cocinado. ¿Me puedo inscribir? Sí, no hay problema, por supuesto. Todos pueden venir y todos aprenderemos a cocinar.